Hi chaval potes, hoy vamos a realizar en vivo y en directo como siempre el retrato, el dibujo de uno de los personajes más favoritos para todos nosotros que se trata de Peppa Pig en volumen de Peppa la Cerda. Sí señores, aquí en 3D estamos dibujando en colores vivos y alucinantes a nuestro personaje querido, la Cerda Peppa. Pues aquí vamos haciendo el contorno para luego darle colores vivos y brillantes y dándole cierto volumen, no, cierto volumen no, volumen total en 3D. Esto es un muñequito realista y para el disfrute de todos los amantes de Peppa Pig. Espero que os guste y también espero que en los comments de este vídeo y de otros vídeos de este vuestro canal me pongáis cuál es vuestro personaje favorito y yo, Zascalaburra, lo dibujaré en vivo y en directo para todos vosotros y lo subiremos al canal para disfrutar de ello. Podéis aprender a dibujar y cualquier duda que tengáis me la podéis añadir en los comments. Yo enseguida os contestaré para resolver todo aquello que necesitéis saber. Bien, pues aquí estamos haciendo ya el contorno y terminando y ahora vamos a darle colorcitos vivos y brillantes como se merece nuestra rosacea Peppa Pig, Peppa la Cerda, totalmente pink, totalmente rosa. Sí, con su vestidito rojo, ay, como lo estáis viendo. Y esto es un verdadero retrato de nuestro personaje y así os lo digo y así os lo comento. Pues aquí terminándolo ya poquito a poco dándole estos toques desde el oscuro al clarito en el rosáceo para dar volumen a esa jeta, a ese jepeto de nuestra querida Peppa Pig. Y yo me despido como siempre con chao amigancues.